El terminal agropecuario cada domingo es el punto de encuentro de miles de iquiqueños para realizar sus compras. Y este fin de semana también fue el sitio de reunión para dos históricos contrincantes políticos. Jorge Soria y Mirta Dubós aprovecharon el alto flujo de personas en ese sector de la ciudad para, como dicen ellos, estar cerca de la gente y comenzar con todas sus campañas rumbo al municipio. Ahora hay un diálogo con el pueblo cara a cara, tenemos 20 y tantos días. Para que él diga que está bien o está mal nuestro programa, lo enriquezcan, se enriquecen los proyectos a la medida que tú dialogas con la gente. A la calle nomás, yo tengo un mes para salir a la calle hasta la campaña, así que al final de la campaña. ¿Qué estrategia se van a usar? No, ¿cómo te voy a decir la estrategia al enemigo? Está ahí loco. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Calle? ¿Puerta a puerta? Puerta a puerta, punto. Eso vamos a hacer. El retiro de la cartelería de los candidatos en algunos puntos de la ciudad no pasó inadvertido. Y cada quien tiene su postura sobre el tema. El uso del poder demasiado fuerte. ¿Y cómo le van a hacer? Todos para los que gobiernan, los que no gobiernan, para afuera. Ahí me tuvieron siete años afuera y ahora quieren dejarme afuera de la campaña, de todo. Pero no importa, el pueblo sabe pensar y mira más allá. Hay que respetar la ley y no más electoral, porque yo creo que se ve mejor la avenida limpia. ¿O no les parece a ustedes? ¿Y los otros años qué pasaban? ¿Por qué se dejaba? ¿Qué pasaban? Ah, eso es otro problema, no sé. Esto tiene que haber carabineros, no nosotros. Yo creo que hay que limpiar la ciudad y hay que tener la ciudad limpia. Yo creo que eso, sobre todo en las municipales. En las municipales, si nosotros queremos una ciudad limpia, tenemos que dar el ejemplo. Pareciera que no se puede ni ver, pero el terminal agro y la captura de los votos hicieron el milagro y los reunió. Algunos metros de distancia, pero algo es algo. La campaña Camino al Municipio ha comenzado con todo.